Y la unidad de salud ha detectado seis casos sospechosos de sarampión en esta región del país. Cuatro de estos ya fueron descartados y se esperan los resultados de los otros dos para confirmarlos. La unidad administrativa especial de salud de Arauca ha encontrado seis casos sospechosos de sarampión en el departamento de Arauca. A la fecha se han presentado seis casos sospechosos, no hay ningún caso confirmado. En el municipio de Arauca se presentaron dos casos sospechosos, los cuales ya fueron descartados por el Instituto Nacional de Salud. En el municipio de Saravena se presentaron tres casos sospechosos, de los cuales ya descartamos uno, queda pendiente dos por el resultado. Y en el municipio de Tame también se presentó un caso sospechoso, del cual también está pendiente por resultado del Instituto Nacional de Salud. Por lo tanto, podemos decir que a la fecha no hay ningún caso confirmado en el departamento de Arauca. Según la funcionaria de la unidad de salud, los casos sospechosos de sarampión son de personas de nacionalidad colombiana. Todos los casos sospechosos son de pacientes colombianos. Estos casos sospechosos son el resultado de una intensificación que se ha hecho precisamente en la búsqueda de pacientes que presenten una sintomatología compatible con el sarampión. Por parte de la unidad de salud se ha hecho una capacitación permanente en búsqueda de a los médicos, para que puedan identificar fácilmente un caso sospechoso de sarampión y se puedan hacer todas las actividades necesarias para controlar, para diagnosticar y para controlar un posible brote de sarampión. El ente de la salud del departamento tiene una gran parte de cobertura en vacunación e invitó a la comunidad para que asistan a los puestos. La vacunación, nosotros en el departamento de Arauca tenemos muy buenas coberturas de vacunación, incluida la triple viral, que incluye la protección contra el virus del sarampión. Entonces nosotros invitamos a la población del departamento de Arauca para que edifique los esquemas de vacunación de sus hijos, acudan a su punto de vacunación más cercano, recuerden que las vacunas son totalmente gratuitas y están disponibles para toda nuestra población, incluida también la población venezolana. En el puente internacional José Antonio Páez se encuentra un puesto de vacunación permanente. Permanentemente hay puestos de vacunación en el puente internacional y en cada una de las IPS vacunadoras del departamento se le está ofreciendo la vacuna tanto a la población nacional como a la población venezolana. La unidad de salud espera los resultados de dos casos sospechosos que hay pendiente a nivel nacional.